Este es usted. Usted tiene preocupaciones. Se preocupa por su familia. Se preocupa por su salud. Se preocupa por su empleo, su perro, su peso, sus facturas, y quién va a reparar su calentón. ¿Por qué también preocuparse por su reembolso de impuestos? Pues, no se preocupe. Cuando usted elige depósito directo, usted no tendrá preocupaciones. Eso es porque el depósito directo es seguro, fácil, conveniente y rapidísimo. Simplemente escoge depósito directo en su declaración de impuestos o dígale a su preparador que eso es lo que usted quiere. Después, relájese y deje que nosotros hagamos el resto. Enviaremos su reembolso directamente a su cuenta de banco. No hay que preocupar por cheques perdidos o robados. Con depósito directo, usted se puede olvidar de los formularios de depósito o de conducir al banco. ¿Qué sería más fácil? Depósito directo es la manera más rápida de recibir su reembolso. Depósito directo. No se preocupe.